La agonía de un tiroteo dentro de un salón de clases fue simulada en una escuela secundaria del centro de Miami. El propósito fue evaluar los tiempos de respuesta y la destreza de los agentes que responden a este tipo de emergencias. Además de disparos en el simulacro actúan voluntarios que se hacen pasar por estudiantes heridos por los impactos de bala. Además de policías de varias jurisdicciones también se integraron uniformados de la unidad especial de rescate de los bomberos. Para alternar los protocolos vigentes con posibles recomendaciones que puedan surgir en la evaluación. El sistema de escuelas públicas de Miami-Dade refuerza este tipo de simulacro para evitar escenarios como la masacre de Parkland en febrero de 2018. Porque pensé en esos niños, en esos padres, en esos maestros, en esos administradores, el horror que vivieron durante ese ataque. La policía escolar cuenta con un soporte digital militar que detecta detonaciones balísticas en áreas cercanas a colegios para activar el despliegue de oficiales y la evacuación inmediata. Una de las adecuaciones a este procedimiento fue la reunificación familiar para conducir a los sobrevivientes a un lugar seguro lejos de la amenaza. José Pernalete, Voz de América, Miami.